Agregué pasta dental al inodoro y mira lo que pasó, quedé sorprendida. No creo que hayas visto esta técnica en ningún otro lugar, porque es un secreto de mi familia, en lo que serás cuando lo conozcas. ¿Quieres aprender? Pues comencemos. No sé si eres como yo que me fascina dejar el inodoro limpio y oloroso, así me siento más cómoda. Cuando está sucio y amarillento me siento molesta. Aquí en casa antes usábamos muchos productos para limpiar y cepillar el baño, porque siempre el retrete y el depósito se llenaban de sarro y acababan manchando el inodoro. Ese era un proceso que tenía que hacer todas las semanas. Se tornó en algo tedioso para mí, porque tenía que estar comprando productos muy caros y hacerlo de forma muy frecuente para poder mantener mi inodoro limpio. Luego descubrí este truco secreto y me encantó el resultado. Mucha gente al igual que yo está teniendo una situación similar, así que te compartiré el secreto. Estoy utilizando pasta de dientes. Quizás te suene raro, pero la pasta de dientes es antibacterias. Así que cada vez que descargues el inodoro, ella va a limpiar todas las bacterias que se quedan guardadas en el retrete. Dura aproximadamente tres meses y contiene flúor, lo que significa que no tienes que preocuparte por el salitre en las manchas amarillas del inodoro. Así que cuando las visitas pasen por tu baño, te preguntarán por qué huele tan rico. Lo primero que vamos a hacer es tomar una tijera y le cortamos una esquina a la pasta. Luego cortamos el otro lado. Verifica que un lado esté más largo que el otro. Luego con un alfiler o una aguja le haremos hoyos en la parte del frente y detrás. Para que cuando descarguemos el depósito solo salga una pequeña cantidad de pasta. Así se mantendrá desinfectado y oloroso por mucho más tiempo. Puedes usar pasta de cualquier marca, siempre y cuando la pasta dental contenga flúor. Dime desde dónde ves mis trucos para dejarte un saludo especial. El saludo de hoy va para Roland que nos mira desde Venezuela y Marina que nos mira desde Argentina. Gracias por ver y compartir mis trucos caseros. Ahora abre un poco la tapa, solo un poco, para que no se quede abierto y se desperdicie. Y notarás que tanto el tanque como el inodoro quedarán completamente limpios y con un rico olor. Gracias a la pasta mezclada con el agua. También puede que veas un poco de espuma y esto es totalmente normal por la pasta. También es normal que sientas un rico olor a menta. Mientras más dure la pasta en el tanque mejor será el olor y el resultado. Haciendo este truco ya no necesitarás comprar productos caros para limpiar tu inodoro y se mantendrá limpio y súper oloroso. Si llegaste hasta aquí déjame la frase, quiero mi baño limpio y oloroso, para saber que viste el vídeo completo hasta el final. Si te ha gustado este consejo, déjanos tu puntuación del 0 al 10, siendo 0 para, qué desperdicio de una buena crema, y el 10 para, nunca más volveré a tallar una poceta. Muchas gracias por ver nuestros vídeos.